Hola a todos, me llamo Nao, soy nutricionista de Japón. Hoy voy a compartir una receta de抹茶わrabi mochi. Tiene una textura gelatinosa y suave. Bueno, comenzamos. Primero, en un caso, agregar 4 cucharadas de almidón de papa, 3 cucharadas de azúcar y 3 gramos de抹茶 tamizando. Mezclar todo bien. Y agregar una taza de agua poco a poco, mezclando. El warabi mochi es una gelatina elaborada a base de almidón de planta warabi. Pero hoy utilizo almidón de papa en lugar de warabi. Bueno, ahora poner el fuego medio. Remover constantemente hasta conseguir una consistencia elástica. Cuando la mezcla comienza a formar grumos como así, bajar el fuego y continuar removiendo durante un minuto. Está listo. Echar el mochi en un contenedor para comida o cualquier caja que tenga altura. Dejar enfriar un poco antes de meterlo en la nevera. Mientras el mochi se enfría, preparar la miel de panera. En un caso, agregar 2 cucharadas de panera y 2 cucharadas de agua. Cocer removiendo durante unos 5 minutos a fuego lento. Quedará espesa un poco más cuando se enfríe. Y vamos a meter el mochi en la nevera durante una hora. Mezclar el quinaco, que es harina de soja, y el matcha. Y colocar en un bate. Bueno, vamos a cortar el mochi en trozos del tamaño de un bocado. Es muy importante que mojes el cuchillo para cortar bien el mochi. Y cubrir el mochi con el polvo de quino con el matcha. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!